El Hospital Sabogal estudia el primer caso de una paciente con narcolepsia, una enfermedad crónica que la induce a un sueño profundo sin que pueda controlarlo. Se trata de Yesenia Corcuera Orna, una mujer de 48 años que se desvanecía en cualquier momento, incluso caminando. Ella estuvo casi toda su vida sin tener un diagnóstico certero. Tras presentar complicaciones, fue derivada del primer centro especializado en trastornos de sueño, de salud. Y en dicha unidad, especialistas pudieron finalmente determinar qué patología presentaba y con ello se inició un tratamiento para darle una mejor calidad de vida. Gracias a ello, la paciente puede realizar sus actividades día a día con total normalidad.